y hoy vamos a iniciar una nueva sección del canal en la cual vamos a repasar ciertos temas y les voy a presentar los apuntes que yo hago vamos a hablar en este caso sobre las generalidades de la endocrinología el sistema endocrino va a estar compuesto de glándulas y órganos usa hormonas que pues va a ser lo más importante para controlar y coordinar el metabolismo interno del cuerpo de energía en la reproducción el crecimiento y desarrollo y la respuesta a lesiones de estrés y factores ambientales las el sistema endocrino se va a conformar por glándulas que van a ser las que van a secretar las hormonas vamos a tener distintas y glándulas en el cuerpo que va a iniciar pues de si nos vamos como de arriba abajo vamos a tener el hipotálamo la glándula pineal hipófisis después glándula tiroidea el timo que esta glándula desaparece en la pubertad el páncreas glándula suprarrenal y pues los caracteres que van a ser distintos en mujeres y en hombres aquí vamos a hablar sobre los tipos de hormonas donde se producen y su función principalmente estos tres aspectos son los que más nos van a interesar vamos a tener que pues la aldosterona se va a producir en la en las glándulas suprarrenales y van a regular el equilibrio del sodio el cortisol también suprarrenales que controlan ciertas funciones del cuerpo como lo puede ser antiinflamatorio el cortisol se aumenta mucho en situaciones de estrés vamos a tener también ahora ya no nos sale hipófisis la hipófisis se va a dividir en dos neurohipófisis y adenohipófisis las hormonas de la neurohipófisis solamente van a ser dos que van a ser la oxitocina y la vasopresina y pues aquí está la vasopresina o antidiurética va a ser de la neurohipófisis que está lo que se va a encargar va a ser de la retención del líquido en riñones y va a controlar la tensión arterial la la cth que se secreta de la hipófisis va a controlar la producción del cortisol en la hipófisis va a haber una relación muy estrecha con el hipotálamo también el hipotálamo con la hipófisis de hecho hay un eje que se llama eje hipotálamo hipofisiario que van a funcionar con un mecanismo de retroalimentación negativa para la secreción de hormonas para secretar la cantidad de hormonas adecuadas que necesitaría el organismo entonces por eso va a haber una relación de muy estrecha por ejemplo en este caso la cth que controla la producción del cortisol que el cortisol pues recordemos que va a ser secretado por las supras renales entonces vamos a tener también hormona del crecimiento el hormonal tenis antifóliculo estimulante también el hipófisis la oxitocina de la neuro hipófisis que pues va a estimular la contracción del útero por eso muchas veces cuando se induce un trabajo de parto en las embarazadas se administra oxitocina para que la contracción del útero pues sea mayor la prolactina que va a ser encargada de las secreción de leche hormona estimulante de la tiroides aquí podemos ver simplemente los nombres nos están orientando un poco a su función pues la hormona estimulante la tiroides pues va a producir y secretar las hormonas tiroideas aquí también relacionado de que la hipófisis va a controlar la secreción de muchas otras hormonas actuando en distintas glándulas del cuerpo en este caso la tch pues va a actuar de la hipófisis hasta la tiroides y bueno aquí los riñones tenemos la renina y el eritropoyetina este realmente son proteínas pero muchas bibliografías lo comentan también por eso no lo decidí agregar este el páncreas páncreas va a tener dos hormonas muy importantes que hacer el glucagón el cual aumentar los niveles de glucosa en sangre y la insulina que va a tener una reacción opuesta en cuanto a los ovarios pues van a secretar estrógenos y progesterona en las gláunas suprarrenales también vamos a tener la epinefrina y norepinefrina en las paratiroideas vamos a tener la hormona paratiroidea o la pth que esta va a regular el calcio en sangre se relaciona mucho cuando esta se altera pues con problemas como lo podría ser la osteoporosis en testículos vamos a encontrar la testosterona y aquí hay otro apartado donde están las del hipotálamo las del hipotálamo pues lo que les comentaba el eje hipotálamo hipoficiario va a ser muy importante que tengan una muy buena relación para el control de todas las demás hormonas entonces aquí tenemos la hormona liberadora del crecimiento GHRH que esto que va a ser pues va a liberar la GH la hormona del crecimiento de la hipófisis aquí la relación ok también está la TRH la hormona liberadora de tirotropina que va a estimular a la tiroides por medio de la hipófisis otra vez la GNRH hormona liberadora oregonadotropina regula la producción de LH y FSH de donde? de la hipófisis la CRH que va a regular la producción de ACTH que pues la ACTH este vámonos acá aquí está ACTH adrenocotrópica que esta estimula la producción del cortisol y el cortisol lo tenemos en la de las suprarrenales entonces encontramos como un mapa de endocrinología después voy a hacerles un vídeo de un mapa así que sea más fácil de entender y bueno pues esto sería todo de las generalidades de las hormonas espero que estés muy bien y muchas gracias